En vez de llevar la corona de encendido, aquí lleva la conexión de 12V de corriente directa. Pero bueno, ese no lo tengo, es muy caro y la verdad cuando me llega uno, yo le adapto uno de 4 pines. Y funciona también muy bien. Entonces, estamos viendo que este es el de motoneta, aquí está miren, lo traté de dibujar lo más que se pudo. Aquí está su conector de este lado y aquí está su conector de este lado. Entonces, para que no nos hagamos bolas. Y aquí está el de motos de trabajo, también intenté dibujarlo más o menos ahí como se ve. Aquí está el conector y de aquel lado también está el conector. Bueno, eso vamos a enumerarlos también de esta manera. Uno, dos, tres, cuatro, nos brincamos al otro conector, cinco y seis. ¿Vale? Aquí también uno, dos, tres, cuatro, nos brincamos al otro conector, cinco y seis. ¿Aquí cómo van a ser las conexiones? Pues en el pin número uno vamos a tener también nuestra bobina pulsante o pulsora. Aquí va a llegar. En el pin número dos va a salir un cable negro con amarillo que va hacia nuestra bobina de alta. En el pin número tres, ahora sí, va a llegar este cable verde con blanco. Aquí el pin número tres. Al número cuatro va a llegar un cable verde, completamente verde. En el pin número cinco va a llegar un cable negro con una raya blanca que es el killer o el de paro. Y en el número seis vamos a tener nuestro cable de nuestra bobina de encendido que dijimos que era esta bobina que está aislada. En las motos de trabajo es exactamente lo mismo. Repetimos. Uno, es esta bobina pulsante. Dos, es nuestra salida bobina de alta. Tres, la masa de nuestra bobina pulsora o pulsante. Cuatro, masa de nuestro motor. Cinco, nuestro killer o paro de emergencia. Y seis, tenemos nuestra bobina de encendido. Cable rojo con una raya negra o... Sí, sí, rojo con una raya negra. Entonces, ahí ya vimos esos tres. Y, por último, vamos a tener un CDI de cuatro pines. Aquí está. ¿Dónde estamos? Aquí. De la misma forma que el de cinco. Miren, si lo pueden ver. Es la misma forma, pero en el otro tenía un pin todavía en la parte de abajo. En este, los dos de en medio no los trae. Son solamente cuatro pines. Este CDI tiene una peculiaridad porque es un CDI de corriente directa. ¿Qué quiere decir? Estas son sus conexiones. Vámonos rápido porque ya se está haciendo a lo largo del video. En el uno, vamos a tener nuestra bobina pulsora. Cable azul con una raya blanca. En el dos, nuestra salida a bobina de alta. Negro con una raya amarilla. En el tres, vamos a tener nuestra tierra o masa. Un cable verde. Es importante que cuando adaptemos... Cuando adaptemos... Aquí lo que vamos a hacer nosotros, es que este cable verde con blanco, de nuestra bobina pulsora. Como ya no tiene aquí conexión. No lo vamos solo a conectar aquí porque nos va a hacer falta tierra. Entonces este, lo vamos a anclar a la tierra. A la tierra del motor. Al verde que alimenta. Y el verde también lo vamos a conectar aquí. Y en el cuatro, viene aquí lo otro. Un cable positivo de switch de 12 volts de corriente directa. ¿Qué quiere decir? Recuerden que cuando nosotros abrimos el switch, va de la batería hacia el switch. Un cable rojo y regresa un cable negro. Pues ese cable negro con corriente positiva va a ir conectado aquí. El que sale después del switch. Esto para que cuando nosotros cierremos switch, pues nuestra motocicleta se pueda apagar. Entonces, espero que no se nos haya olvidado nada. Espero que les haya sabido explicar. Normalmente, cuando nuestra bobina, nuestra bobina se quema. Entonces, nosotros tenemos que, este, o tenemos la opción. Si no, no podemos conseguir el estator. Tenemos la opción de comprar un CDI de cuatro pines. Que vale alrededor de 100, 200 pesos por caro. Y el estator pues vale como alrededor de 300 pesos mexicanos. Que vienen siendo como 14, 15 dólares. Entonces, dicen, no, es que no lo encuentro o no tengo para ese. Pues mejor me compro un CDI de corriente directa. Te puede servir siempre y cuando tengas una batería en buen estado. Ahora, también importante. Hay unas motos que traen este tipo de estatores. Si se dan cuenta que son diferentes. ¿Son diferentes por qué? Porque en este tenemos bobina de encendido y en este no. Este es de 368. Ocho bobinas también, pero no trae bobina de encendido. ¿Qué significa? Que es un regulador, un regulador, un estator igual monofásico. Perdón, otra vez dije monofásico. No sé por qué. Pero bueno, más bien es bifásico, bifásico. Ya sé que me van a estar corrigiendo. Miren, aquí tenemos dos cables. Un amarillo, un rosa. Y solamente este... Y no tenemos bobina de encendido. El negro con raya roja o el rojo con raya negra no lo tenemos. Y tenemos aquí, miren, el cable verde. Verde con blanco, que es nuestra tierra de la bobina pulsora. Y el azul con blanco, que es nuestra bobina pulsora. Entonces, los que ya traen de fábrica este estator, pues significa que pueden traer también un CDI de 5 pines, pero de corriente directa. Es decir, que de nuestro estator, acuérdense que no va a salir el cable rojo con negro. Significa que nuestro CDI va a ser de corriente directa. Y aquí va a ir la corriente directa también. Y le podemos adaptar este otro. Este otro que es de corriente directa. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo, amigos. Espero que sea de gran utilidad. Pausenle donde tengan que ver. Quieren, pues hago la última toma. Para que puedas pausar el video y grabarlo. O dibujarlo o escribirlo. Ahí está. Ahí está. Somos EspartaMotos. Espero que esto te sea de gran utilidad. Ahorita es la teoría y más adelante subiré algún video con la práctica. Hasta la próxima. Casi lo olvidaba, amigos. También tenemos este CDI de corriente directa. Este viene siendo un CDI normal de motocicleta de trabajo. Pero los fabricantes le han añadido este. Este cable que significa que es un CDI de corriente directa. Entonces, este lo conectas como si fuera este prácticamente. Aquí tiene entrada de corriente directa. Pero eso se lo conectas aquí. Tú conectas normal tu arnés. ¿Por qué? Porque tu bobina de encendido ya está quemada. Entonces, este, pues no mueves nada de ahí. Sigue conectado normal. Simplemente anclas este a la corriente positiva. Espero te sea de tu agrado. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Y decirle a quién ande buscando un video de estos. Que aquí lo tenemos en EspartaMotos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.